Y soñó un beso que no está contigo, hasta la guerra hoy a ti te olvidaron Y si tú quieres seré los amigos, y no te ayude a evitar el pasado Y ya no sabés, y ya no sabés Y ya no sabés, y ya no sabés, y ya no sabés Y ya no sabés, y ya no sabés, y ya no sabés Y ya no sabés, y ya no sabés, y ya no sabés Y ya no sabés, y ya no sabés, y ya no sabés 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!